¿Qué les parece si esta noche en el magazine Leones Así les damos una buenísima opción para llevar a sus hijos este próximo verano de campamento? Estamos en Robledo de Fenar y Summer Camps es el campamento ideal para sus pequeños. ¡Ay Jaime! Yo me quedaría aquí mirando este paisaje durante muchísimo, muchísimo tiempo. No me extraña, mira qué cosa más bonita. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Estamos en el Valle del Fenar, en un pueblecito que se llama Robledo de Fenar. Y es que aquí en Robledo, precisamente desde hace muchísimo tiempo, los más pequeños pueden disfrutar de un estupendísimo campamento de inglés. ¿Uno de los mejores campamentos de inglés de dónde? ¿Del mundo? Bueno, dicen que de España, por lo menos, sí que somos uno de los mejores. Además lo dice la competencia. Lo dice la competencia, lo dicen nuestros delegados, lo dicen nuestros clientes. Yo creo que es verdad que cumple todos los requisitos. Somos los mejores dando de comer, nuestras instalaciones ya las has visto, son muy nuevas, son espectaculares, el paisaje es imbatible. Entonces, y bueno, nuestros profesores nativos son todos titulados, son gente con bastante experiencia. Hace mucho tiempo que este campamento está aquí instalado, además instalaciones propias. Sí, estas instalaciones se compraron para restaurarlas y convertirlas en campamento de inglés, porque nosotros venimos del mundo de los idiomas. Y bueno, pues desde el 2007 que compramos las instalaciones. Han ido creciendo poco a poco y hay un proyecto de ampliación bastante grande que está parado por la falta de financiación de bancos y una subvención que está bastante difícil de cobrar por el momento. Los fondos Miner, que ya los conoceréis. Y bueno, pues aquí estamos, de momento, manteniéndolos. ¿Sabes qué pasa? Que hacer una entrevista relacionada con un campamento tan fabuloso y fantástico que ahora os hablaremos de los plazos de inscripción, las matrículas y todo eso. Hablar de ello aquí, pues como que no motiva mucho. ¿Qué te parece si salimos? Venga, acompáñadnos, que vais a ver el gran patio del que pueden disfrutar todos los pequeños, que hoy precisamente, durante todos estos días, están aquí pequeños del Colegio de la Asunción, disfrutan de este campamento durante tres, cuatro días, porque esto es solo un adelanto de lo que va a ocurrir en los meses de verano, Jaime. Sí, desde el 21 de junio otra vez estamos con como 12 o 13 colegios que siguen viniendo de toda España y bueno, pues a partir del 30 de junio, campamento de verano. Ahí pues nada, tenemos cuatro quincenas, ocho semanas seguidas y bueno, a intentar llenarlo como casi todos los años. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien. ¿Disfrutando mucho de este campamento? Sí. Oye, ¿qué es lo que más os gusta del campamento? Pues que se pueda hablar inglés y que aprendemos mucho. A ver, háblame en inglés. ¿Y a ti qué es lo que más os gusta? Mucho de hablar en inglés y hacer juego. ¿Juego favorito? El paracaídas. ¿Qué monitores y cuántos monitores forman parte de este proyecto educativo, vacacional? Pues mira, ahora concretamente con este colegio tenemos cuatro profesores nativos, un monitor y un coordinador. Un monitor español y un coordinador español. Los nativos son uno de Nueva York, otro de Londres, otro de Texas. Una chica y otro de Chicago, o Cado. Entonces luego en verano pues el equipo crece un poquito, el equipo ya se hace mixto entre monitores españoles y profesores nativos y siempre mantenemos un ratio de un adulto por cada seis niños más o menos, entre cinco y seis niños. Lo que tienen las cabañas, lo bueno que tienen para ellos es que tienen el baño dentro, no salen baños comunes. Entonces, bueno, pues hay que vigilarles un poquito porque si no te hacen la timba de póker dentro, ¿no? Entonces hay guardia, todas las noches hay guardia y siempre hay monitores pues haciendo el turno de noche y bueno, tenemos muchísimo personal y eso nos permite, bueno, que todos descansen y que a la vez estén vigilados los chicos. Alejandro, ¿qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿De qué colegio vienes tú? De la Asunción. De la Asunción. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos. ¿Y cuál es tu juego favorito aquí en el campamento, en el Summer Camps? De los que hemos jugado, el paracaídas. ¿Para caídas? Sí. ¿Tú de mayor qué quieres ser? Veterinario. Pues veterinario tendrás que hablar en inglés porque con los animales, ¿qué idioma se habla? Inglés. Muy bien, mira que guapo. Hay que dinamizarles continuamente porque son como el conejito Duracell, ya sabes, los niños nunca se cansan. Nos cansamos nosotros antes. Nos agotan, evidentemente, y entonces, bueno, pues están todo el día desde las nueve de la mañana haciendo actividades con los nativos y actividades multiaventura que mezclamos. Y bueno, pues hacemos aquí, hacemos de todo. Es decir, el entorno nos permite hacer tantas cosas que no paramos. Aquí en las instalaciones que ya has visto que son muy grandes, pues hacemos todo tipo de juegos relativos o típicos de campamento. Hacemos multitud de excursiones también. Bueno, aquí visitamos todo lo que es posible visitar. Y bueno, pues luego por las noches, velada nocturna. Y las veladas nocturnas, bueno, pues ya hablamos el otro día de ellas, divertidísimas. Aquí hacemos hasta maquillaje de como en las películas de cine para hacer la noche del terror y para hacer la fashion night o para hacer este tipo de cosas. Y tenemos como 200 disfraces, por ejemplo, para hacer la fashion night. Bueno, en fin, material nos sobra por todos los lados. ¿Cómo te llamas tú? Álvaro. Álvaro. ¿Y por qué disfrutas tanto en este campamento? Porque me lo paso muy bien. ¿Y tienes ganas de irte yo para casa? No. ¿Y por las noches qué vas a hacer? Dormir. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? No te vas a colar en ninguna cabaña, ¿no? No. ¿Te voy a estar vigilando? Vale. Vale. Mucha diversión para los más pequeños, pero también enseñanza, enseñanza del inglés y me imagino que otra serie de proyectos educativos, ¿no? Sí, aquí lo que hacemos es, bueno, como ya sabes, llamamos campamentos de inglés a todo lo que hacemos y pues ahora con los colegios, por ejemplo, que nos visitan fuera de verano, pues hacen seminarios. Le llamamos seminarios para que no piensen que vienen a una prolongación de clases de inglés o que son como las del verano, que son un poquito más de codos. Y entonces, pues como ves detrás, el grupo que hay detrás, pues están trabajando el vocabulario de las actividades que van a hacer mañana, por ejemplo. Les preparamos un material impreso y les obligamos a trabajar un poco sobre todo el vocabulario de lo que van a hacer. Y aunque hay aulas, lo hacen aquí aprovechando la luz, el sol y el calor, lo hacen al aire libre, que me imagino que eso que motiva más, ¿no? Sí, aquí tienes esa sensación, ¿no? De que estás, pues eso, en el campo, divirtiéndote, no sé, después del diluvio universal que hemos tenido estos meses, ¿no? Pues lo que queremos es estar fuera, ¿no? Y disfrutar del césped que ha crecido y, en fin, no lo hemos tenido que regar, ha crecido solo. Y, bueno, pues aquí los chavales, pues tienen otra sensación. No piensan que están estudiando ahora mismo. Ahora están trabajando allí con Ocado, ¿no? El profesor de Chicago que te comentaba antes. Están disfrutando, están pasándoselo bien. Bueno, el deporte no falta, lógicamente. ¿Hacéis mucho deporte? Sí, bueno, con las instalaciones que tenemos arriba, pues como son de hierba y se pueden tirar como Ronaldo, ¿no? Bueno, jugando al fútbol, pues ya sabes. Estamos todo el día con balones por todos los lados y los niños enseguida cogen un balón y las niñas se ponen a bailar, ¿no? Los niños, ya sabes, balones, las niñas bailan. Bueno, pues tenemos las dos salas multiusos con música, pues aquí hay para hacer de todo. Chicas, ¿qué es lo que más os gusta del Summer Camps? Pues los juegos. Escalar. Las actividades. Las noches. ¿Cuántas cabañas hay, por cierto? Pues hay nueve cabañas de seis plazas y ocho cabañas de diez. ¿Y por las noches qué vais a hacer? Pues hablar un rato y luego ir a dormir. ¿Hablar cosas de chicas? Sí. ¿Hay algún chico guapo o no? No. Sí, no. De aquí no. 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 No.